Hola, soy Sandra Bulliotta, directora de Retiros Involuntarios. Creo que estrenar una película documental hoy en sala es algo que debería ser sumamente valorado. Los documentales en su mayor parte están realizados con una estética dinámica y edición cinematográfica como para ser compartidos en una sala y mucho más después de la pandemia es importante compartir esos espacios juntos.